Con una transmisión del 99.12% y una participación relativa del 78.71% de los electores tenemos El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338 con el 50.66% de la votación El candidato Enrique Capriles Radonsky con 7.270.400 para el 49.07% Otros candidatos y candidatas, 38.756 para un porcentaje del 0.26% Queremos decirle al país también que hemos conversado con los candidatos en vista de estos resultados tan cerrados, con una tendencia irreversible como el Consejo Nacional Electoral tiene acostumbrado al país No damos resultados cuando no son irreversibles Estos son los resultados irreversibles que el pueblo de Venezuela ha decidido con este proceso electoral Queremos decirles también a los candidatos, a las organizaciones políticas, a los comandos que ahora es el momento de ir a sus casas a indicarles a sus seguidores y a sus seguidoras La tranquilidad y transmitirles la tranquilidad que el pueblo todo se merece Venezuela en el día de hoy ha hablado y ha hablado fuerte Estos son los resultados electorales Les pedimos a todos y todas que vayan a sus hogares tranquilamente, pacíficamente y como siempre en la solidaridad que nos caracteriza en nuestro gentilicio como venezolanas y como venezolanos En generosidad con cada uno de nosotros En generosidad con el otro En generosidad con las electoras y los electores Con generosidad con los mismos militantes pero también con los otros militantes y los seguidores de otras organizaciones políticas Hoy es un día especial para Venezuela Una vez más ha puesto a prueba el destino la democracia de Venezuela El país ha pasado por momentos difíciles No hay duda de ello Y como siempre ha sabido sortear con tranquilidad en paz esas dificultades y fortalecer la democracia Queda hora en este momento para que hagamos realidad lo que siempre hemos sido Un pueblo tranquilo y que hace muchísimo tiempo decidió que los destinos del país se dirimen y se deciden a través de la votación Como siempre quiero volver a insistir y a repetir El Consejo Nacional Electoral cuando da un resultado electoral es porque son resultados irreversibles Y de nuevo hacemos un llamado a los líderes políticos para que orienten a sus seguidores para continuar y podamos cerrar y continuar en esa jornada tranquila y de paz para todos y todos Muchísimas gracias Bien, los resultados que da este primer boletín ofrecido por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral donde resulta ganador Nicolás Maduro como... resulta electo como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Con la información retornamos a los estudios Adelante ¡Gracias! 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 Gracias.